Un programa cultural enfocado en compartir parte del talento y trayectoria de nuestra institución al público que nos acompaña. Durante más de ocho décadas, el Tecnológico de Monterrey ha sido capaz de contribuir a la resolución de los retos del futuro y ha desarrollado iniciativas tan importantes para el desarrollo humano como lo es la FIL Monterrey. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida al evento Programa Dilo con Igualdad de Género, Blu a Media, de la Escuela de Humanidades y Educación Tecnológico de Monterrey. Para esta conferencia, tenemos el honor de contar con la presencia de Carlos Andrés Mediola Hernández, de Mónica Loret Carrillo y de Mariana Gavarrot. Mariana Gavarrot, líder de área de igualdad de género de la Escuela de Humanidades y Educación. Mónica Loret, directora asociada del Departamento en Estudios Humanísticos, Campus Ciudad de México. Y Carlos Andrés Mendiola, director asociado de Departamento de Medios y Cultura Digital, Campus Santa Fe. A continuación, cedo las palabras a los invitados. Bendito sea el fruto, el Señor permita que madure. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. Estamos iniciando nuestra segunda temporada aquí desde la Feria Internacional del Libro. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos, muy entusiasmados por este inicio de segunda temporada, por estas invitadas en este programa, por contar con Mónica Loret, que ya es una regular del programa, pero sobre todo para aprovechar que tenemos a Mariana Gavarrot aquí como parte de este panel para justamente analizar The Handmaid's Tale, una serie basada en un libro, de la cual ahora les contaremos un poquito más. Y la verdad es que vamos a empezar un poquito de por qué. ¿Por qué vamos a platicar de esta serie que está próxima a estrenar su sexta y última temporada? Y ese por qué, afortunadamente, tiene que ver con la muy afortunada, valga la redundancia, participación de Mariana aquí con nosotros. Mariana, ¿por qué vale la pena hablar de esta serie? Es que esta serie nos ayuda a entender las implicaciones de lo que las feministas llamamos el patriarcado en la sociedad. Entonces, nosotras hemos teorizado y filosofado y pensado mucho cómo están estas masculinidades, que nosotras les llamamos hegemónicas, que están asociadas con este estereotipo del hombre blanco heterosexual, que ejerce todo el poder sobre la vida de otros hombres racializados y sobre las mujeres. Entonces, lo que hace Margaret Atwood en la novela primero, es describirnos un mundo que ella misma dice que es distópico. Lo que hace Margaret Atwood es agarrar todos los elementos de opresión y subyugación hacia las mujeres y ponerlos en una ficción que los lleva a sus máximas consecuencias. Entonces, rápidamente, la trama de la historia de la novela, que luego es retomada en la serie, al rato vamos a platicar un poco más de eso con Mónica, que, por cierto, es un placer otra vez nuevamente tener un diálogo con ella y un placer conocerte. Muchísimas gracias por la invitación, Charlie. Gracias a ti. Entonces, resulta que en Estados Unidos es un mundo en crisis y los hombres deciden que para salvar la humanidad necesitan someter a las mujeres para lograr que las mujeres se reproduzcan y establecer, digamos, la voluntad de Dios, que es a la vez la voluntad de ellos. Un dios ficcional, no un dios real, es una novela. Pero entonces la sociedad, ellos dan un golpe de estado y se asumen como los comandantes de esa sociedad y dividen la sociedad en castas. Entonces están los comandantes, que son, digamos, los que tienen todo el poder y los que dirigen a la sociedad y son hombres blancos heterosexuales, como en el patriarcado, y ellos se basan en unos espías que les llaman los ojos, que también son hombres a su servicio, que les ayudan a ver cuándo están las cosas mal y los trabajadores, hombres como los profesionistas, en fin, o sea, la estructura de los proveedores que ya conocemos. A las mujeres las dividen en sus esposas y luego, como sus esposas no pueden tener hijos por razones que Moni nos va a platicar ahorita, porque es un mundo donde la fertilidad de la tierra y de las mujeres de esas casas contratan los servicios de una handmaid que está traducido como una criada, ¿sí? Entonces, estas handmaids, estas criadas, que por cierto la traducción es como difícil de explicar porque una handmaid es alguien que cumple con la voluntad de alguien, no necesariamente una criada al servicio de, que implica algo como más… Una labor doméstica, digamos. Exactamente. Va más allá de una labor doméstica, va a cumplir la voluntad de alguien. Y entonces estas handmaids son mujeres fértiles que tienen los hijos para las familias de las esposas y los comandantes, ¿no? Y no tienen opción, están todas puestas en un campo y ahí van y las agarran, entre comillas, contratan del Estado y se las llevan a su casa. La forma en la que se hace la fecundación es una… Básicamente es un ritual en donde el comandante tiene sexo con la criada en presencia de la esposa, pero es todo ritualizado, lo que finalmente no deja de ser una violación del cuerpo de estas handmaids. Luego están las martas, que son las que cuidan el hogar y son las que cocinan, las que lavan, las que planchan. Y luego están, además de las martas, las Jezebels, que son las mujeres que están dedicadas solamente para el placer sexual de los comandantes y es interesante porque nuestra sociedad separa la reproducción de la sexualidad y eso es lo que hace Margaret Atwood en la serie y en la novela. Y están las tías, que son las encargadas de entrenar a las criadas para que sepan cómo ser, digamos, obedientes y cómo ejercer los rituales estos de la fecundación y obviamente que también se encargan de disciplinarlas. Y es muy interesante, y ya con eso termino de describir esto, que también están las econoesposas, que son esposas de bajo rango de clase social para los hombres servidores, no son las esposas de los comandantes. Entonces, lo que sucede en esta serie es que vemos cosas que se dan en el mundo real, como por ejemplo, esto que ya te señalaba de la separación de la sexualidad y de la reproducción, cosas que tienen que ver con el control del cuerpo femenino por parte del Estado, que también se da en el mundo real, digamos, el tema de que los cuidados y el trabajo doméstico sigue siendo de mujeres que están sometidas, digamos, al orden social y el tema de que el disciplinamiento de las mujeres se da desde los hombres hacia las esposas y desde las mujeres tías hacia las criadas. Entonces, se crea un mundo muy complejo de ficción en donde todas las injusticias sociales de la desigualdad de género que conocemos son llevadas a sus máximas consecuencias. La verdad es que es una serie bastante, bastante impactante que van a poder encontrar y si ya la han visto, por favor, y para quienes nos están acompañando ahorita vía Facebook, pues por favor, coméntenos también. Es una serie que pueden encontrar ahora mismo en Prime Video. Mónica, adelante, por favor. Gracias. Hablando de cuál es la relación que hay de la novela, la novela Margaret Atwood la escribe en 1985 y, bueno, a partir de ello hay obra de teatro, hay una película y de lo que estamos hablando ahora y que posiblemente tengamos spoilers, lo sentimos, una disculpita, tiene cinco temporadas y una sexta anunciada. Seguramente han visto a Elizabeth Moss, que por ahí anda, que ha sido como muy relevante y una imagen muy importante, ¿no? Incluso por ahí la marcan como la cara del feminismo moderno, ¿no? Así, pero ahorita voy a problematizar eso. Es importante que la temporada uno de la serie es donde acaba el libro, es decir, Margaret Atwood escribe lo que sería parecido pues a la primera temporada y ya lo después es una continuación de lo que podría pasar. Ahora, algo que sí me gustaría decir es que en este caso la escritora es mujer, Margaret Atwood, que aparte es da asesoría en la serie, o que ya últimamente menos, el productor sí es un hombre, pero muchas de las guionistas son mujeres y las personajas, no voy a atrever a usar mal el lenguaje, bueno, a usarlo diferente, pues, son mujeres. Y esto es importante porque la mirada de las mujeres haciendo cine, produciendo cine, siendo guionistas, incluso en la fotografía, hace una visión o hace un producto diferente, ¿no? Hay dos medidas para esto, sabemos que hay algo que se llama el male gaze, el male gaze es la mirada masculina en donde prácticamente cualquier producto que consumimos está visto desde la postura sexualizante de los varones y no nada más en películas que hablan o que incluyen sexualidad en su argumento. Hay otro test u otro medidor que se llama el test de Bechdel. El test de Bechdel mide tres cosas, que en las escenas haya al menos dos mujeres, ¿no? Porque en casi la mayoría de las escenas hay una y un hombre, que haya dos mujeres, que estas mujeres tengan un nombre y que ahorita voy a decir también lo de los nombres que es bien interesante y que hablen de algo que no tenga que ver con su padre, con su esposo, con su novio, lo que sea, ¿no? Y les dará risa, pero si ustedes van a ver test de Bechdel, ¿qué películas la pasan y cuáles no? La mayoría no lo pasan porque no cumplen estos tres requisitos. The Handmaid's Tale sí cumple este test, pero más allá, el incluir a mujeres en los guiones, en las cámaras, etcétera, da una mirada diferente, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Ahora, ya basados en la serie, a Margaret Atwood se le ha criticado mucho que su punto de vista es un feminismo blanco, lo que llamamos un feminismo mucho más privilegiado, ¿no? En estas castas que nombró Mariana, hay mujeres que trabajan, las que no han cumplido con su rol, que encima se llaman las traidoras del género, ¿no? Gender Traders, se van a trabajar a un lugar, imagínense cómo está el mapa de Estados Unidos, Estados Unidos se convierte después de este golpe de Estado en la República de Gilead, gracias, en la República de Gilead, en donde casi todo el poder está en Boston y lo que es ahora Nueva York. Pero Estados Unidos está dividido en diferentes territorios en donde lo que hoy es Texas y lo que es Arizona es algo que ellos llaman las colonias. Las colonias es un territorio donde se ha depositado toda la basura tóxica, recordemos que estamos en un mundo distópico, no hay historia que conozcamos de la distopia o la distopía, dependiendo cómo lo quieran pronunciar, que no hable de un mundo en donde los recursos están agotados. Aquí estamos hablando de que no hay recursos, de que la vida está en crisis, por ende también la fertilidad, por eso las handmaids son estas mujeres fértiles que son violadas, que su único rol es sin consentir tener hijos, son vientres subrogados, ni siquiera subrogados, porque no tienen mayores derechos. Y estamos hablando de que hay diferentes zonas en este país, porque hay también todo un thriller político ahí, de cómo está dividido este nuevo Estado, cuál es su relación con otros países, pero hay este lugar donde van las personas que se llaman las colonias, que son aquellas que han cometido ciertas faltas o muchas faltas contra el Estado, que es esta nueva república, y van ahí. Y si esto lo comparamos con el mundo actual, porque esto es importante, esto pasa, o sea, no es algo que se le ocurrió a Margaret Atwood en 1985 y dijo, yo voy a soñar aquí, sino que en realidad es algo que está pasando. Hoy en el mundo esas zonas en donde se deposita la basura tóxica se llaman zonas de sacrificio y existen hoy en el mundo zonas de sacrificio de donde se extraen los recursos. Ahí van las personas traidoras del género. Ahorita Mariana les hablará un poquito más. Bueno, yo quiero parar acá, tengo mucho que decir, pero ese es el contexto un poquito geográfico de lo que estamos hablando. Gracias, Mónica. Creo que vale la pena seguir profundizando en esto y creo que también valdría la pena profundizar un poco más en quién es la protagonista, cuál es su objetivo, cuál es su conflicto, porque a través de ella justamente es que vamos conociendo y descubriendo esta distopía que al final es un reflejo de nuestra sociedad. Bueno, la protagonista, de hecho, lo estábamos conversando, en la novela realmente son los diarios de ella que se descubren muchos años después. en la serie esto pasa como en tiempo real, pero sobre todo la primera temporada es muy fiel porque la protagonista se llama Of Fred, que en inglés significa The Fred porque está asignada al comandante Fred. Y esto a mí me parece fabuloso porque todos los personajes de la serie que son sus compañeras criadas, porque todo parte, por eso se llama el cuento de la criada, todo es desde el punto de vista de Of Fred, que si lo lees pareciera un nombre, que significa The Fred, en el español todavía tenemos esa costumbre, muchas mujeres firman fulana, de tal, de, y ponen el nombre de la esposa. Entonces, estas mujeres criadas solamente tienen derecho a ser nombradas con respecto al hombre y eso me parece un guiño como fabuloso. Y que además se los van a cambiar, es decir, mientras están para la tarea a la cual están asignadas en la casa en cuestión, son Of Fred, pero cambiarán de familia y se convertirán en Of Robert, Of Glenn y demás. Ahora, una cosa importante y con eso le voy a dar la palabra a Mónica para que agregue lo que ella quiera agregar, es que estos diarios los describe Of Fred clandestinamente, porque en esta sociedad las mujeres no pueden leer ni escribir, de hecho, es pecado leer y escribir y son castigadas y mandadas a las colonias si no es que muertas cuando se les descubre y es interesante porque Of Fred en su vida pasada nos cuenta la autora y nos cuentan en la serie que era editora de textos y ama los libros y una de las cosas que más le duele no es solamente el sometimiento sexual sino el no poder leer y una cosa que hace este comandante porque es la historia de ella y esta relación que tiene con Fred y con su esposa es que el comandante clandestinamente la manda a llamar en las noches porque resulta ser que el ritual no le es lo suficientemente sexualmente placentero entonces quiere conocerla y ver si al tener sexo de otra manera pudiera entonces lograr reproducirse el problema aquí es que se asume que la infertilidad es un problema de las mujeres en esta sociedad tal como hoy cuando hay una pareja que no puede tener hijos se asume que es ella la que no puede tener hijos pero en realidad los hombres también pueden ser infertiles y en este caso este comandante ya ha tenido varias criadas y no ha podido tener hijos y dice bueno qué tal si tengo sexo de otra manera y para seducirla la invita a jugar Scrabble y entonces ella está esperando la noche que llegue para ir con él a jugar Scrabble porque es el único momento en el que puede ver las letras y tocarlas entonces también la relación de la mujer con la escritura y cómo nos sale alienado del conocimiento y la escritura y estando en la fil pues me parece importantísimo decir es que para nosotros las letras también tuvimos que luchar por acceder a ellas y hasta el día de hoy estamos luchando por un lugar en la industria editorial y por un lugar en la academia porque históricamente los que tenían acceso a leer y escribir eran los hombres Margaret Atwood se basa en la realidad Gracias a mí me gustaría hablar del personaje o de estas castas de las que funcionan como las esposas de los comandantes que serían las mujeres que tendrían más poder en el sistema estas mujeres a pesar de que son las que tienen más poder en el sistema están subordinadas al poder de su comandante o de su hombre recordemos que ellas son infértiles ellas no pueden tener hijos sin embargo tienen que cumplir ciertos roles como tejer como cuidar el jardín etcétera y la protagonista que es que es Jung ella está asignada a una casa donde hay un personajazo que en la novela nunca mencionan su nombre pero sí en las serie en la serie que se llama Serena Serena fue una escritora antes de que fuera la de que fuera el golpe de estado y ella ayudó incluso escribió un libro que decía o era un manual de cómo deberían ser las mujeres el manual del feminismo algo así decía pero había sido una mujer muy importante que está detrás de cómo se articula todo este nueva manera pues en un estado totalitario en donde está subordinado el cuerpo de las mujeres con esto quiero decir dos cosas la primera muchas mujeres a pesar de que están subordinadas al poder de un hombre para poder retener ese poder subordinan a otras mujeres eso sí lo sabemos en el mundo real muchas mujeres subordinan a mujeres racializadas a otras identidades y algo que me llama mucho la atención es que tampoco ellas pueden sostener relaciones sexuales con sus esposos porque estamos en un estado teocrático en donde la sexualidad bueno los hombres ya nos dimos cuenta que sí pueden tenerla porque hay prostíbulos hay mujeres que están que son las jezebles que decías pero las esposas no pueden tener tampoco relaciones sexuales tienen que estar la ceremonia que es donde es una ceremonia de violación que es una vez al mes está la esposa presente sí es horrible está la esposa presente está la criada y está el esposo y esto nos llevaría a decir que es algo muy violento porque verlo es muy violento pero yo quiero decirles que traigo datos estadísticos en México la violación conyugal no fue tipificada como delito sino hasta 1997 fíjense ustedes lo que les estoy diciendo es decir la violación sabemos cuáles son sus causales sabemos qué es lo que pasa para una violación sin embargo el estado mexicano y muchos otros estados no consideraban una violación conyugal porque había cierta posesión del varón sobre su esposa había cierta justificación porque era mi esposa porque eres la esposa de porque aparte yo tengo el capital porque estas mujeres tampoco tienen acceso al capital por eso tienen que mantener ese estatus y sí la violación conyugal en México no es tipificada sino hasta 1997 y eso no quiere decir que no pase y que no tenga que que sea muy difícil hacer una una denuncia de ese tipo otra cosa y ahorita te paso el micro tiene que ver con el acceso al capital no nada más no pueden leer perdón sino no pueden tener propiedades no pueden tener un trabajo no pueden tener un salario y de nuevo eso es algo que pasa hoy en el mundo y no necesariamente pasa en algún país muy lejano nos pasa en México en los territorios en Latinoamérica pero en Estados Unidos pero en Noruega o sea el acceso de las mujeres al capital que se entiende como este lugar de poder está muy limitado claro que está más limitado mientras más menos privilegios tengas para cierto tipo de mujeres es mucho más accesible cuando yo hablo de feminismo blanco justo estoy hablando de este movimiento en donde las mujeres se liberan de los cuidados para poder tener acceso al capital pero a su vez perdón subordinan a otras mujeres que se encarguen de los cuidados entonces pues ahí está eso te escucho Mónica y algo en lo que pienso y que creo que vale la pena también puntualizar más es este escenario que nos presenta en esta sociedad en Guildeat es una sociedad muy fría muy rígida muy autoritaria y todos los personajes están cuidándose las espaldas todo el tiempo desde luego más las mujeres pero en realidad todos son vulnerables a cualquier falta y creo que ese es un aspecto que podemos mencionar también un poco más cualquier falta es una ofensa digamos como a este sistema o a este marco que se ha establecido bajo ciertos preceptos pues de corte más religioso o espiritual que incluso tienen que ver con un poco lo que la frase que yo usaba al inicio que es la frase que usan las protagonistas o las handsmates para saludarse y esto justamente la fotografía lo acentúa porque todo lo que vemos es frío árido para exaltar estos momentos y para contrastar estos otros momentos que también Mariana los mencionaba en el sentido de estos espacios esta búsqueda de las letras de las palabras pero que es en realidad esta búsqueda de la humanidad en las otras personas ¿no? de poder entrar en contacto con alguien sí y fíjate qué interesante que lo digas porque es la búsqueda de las mujeres por la humanidad que eso es algo como muy importante porque también sabemos que en el sistema patriarcal las mujeres hemos quedado fuera del concepto de lo humano los primeros que definieron lo humano fueron filósofos hombres blancos europeos como que tienen el mismo perfil de estos comandantes ¿no? entonces hay también un tema filosófico detrás del argumento de la serie y del argumento de la película y juega mucho con el lenguaje religioso y digo juega porque de alguna manera el lenguaje religioso que se usa como por ejemplo bendito sea el fruto ¿no? que es lo que dicen ellas porque es el fruto de su vientre ¿no? o la alusión a Gilead que también es una alusión al Antiguo Testamento el hecho de que es un fundamentalismo religioso basado en la retórica cristiana me parece interesante porque también es una forma de decirnos los regímenes los regímenes totalitarios son fundamentalistas y en estos regímenes fundamentalistas no importa de qué religión sean no importa la ideología detrás del fundamentalismo lo importante es el control de la subjetividad de las personas porque como tú bien dices ¿no? hay un tema de control digamos de esclavitud ¿sí? quedan desdibujadas prácticamente exacto y de sometimiento del cuerpo digamos así como en este ritual ¿no? como en el hecho de que tienen que trabajar hay como que todo digamos un sometimiento de hacer la vida bajo control ¿no? o sea bajo el control de estos hombres que son los que piensan que tienen la verdad y es interesante porque esto es un aspecto pero el aspecto del control del no tener acceso a la lectura la imaginación la representación el arte la música el baile ¿sí? es este uno de los aspectos que yo diría más asustan y más afectan al al personaje de Ofred que en la serie se llama June ¿no? y vemos como como tú bien dices ella busca estas grietas en ese sistema y las encuentra con la calidez de sus amigas encuentra el amor pero no vamos a decir cómo encuentra el amor heterosexual porque también es una novela y sí me gustaría resaltar esto que claramente muestra que la realidad no es blanco y negro los personajes no son malos y buenos incluso los comandantes tienen conflictos aunque son los opresores supremos digamos pero hay muchos hombres que son oprimidos por estos comandantes y hay una solidaridad entre hombres y mujeres o sea eso ilustra el quehacer feminista sabemos que el feminismo no se trata de mujeres contra hombres sabemos que se trata de justicia social y también Margaret Atwood escribió en los ochentas y por lo tanto no aborda el tema de las comunidades o las personas LGBTQ y más como lo trabajamos hoy pero sí que dice todos aquellos que son homosexuales son traidores al género y por lo tanto esos sí son asesinados directamente no son ni mandados a las colonias ni nada y además los cuelgan del paredón para que la gente los vea si no se les ocurra y eso también habla de la profunda homofobia de los regímenes fundamentalistas y de la homofobia que Margaret Atwood ya veía en los ochenta que recordemos que era la época de la suprema homofobia que se da a raíz de la epidemia del VIH entonces me parece interesante que ella también diga estas poblaciones ni siquiera ni siquiera las van a dejar vivir o sea punto estas se mueren y ya entonces eso es importante Gracias hay un personajazo que luego se forma porque claro que en este sentido tiene que haber resistencias o sea no te puedes subordinar porque la serie tanto el libro como la serie y la vida real no tendría salida si no empieza a haber resistencias dentro de todo esto y es bien interesante porque si bien toda la subordinación se hace en el cuerpo de las mujeres también las resistencias la empiezan a hacer las mujeres y desde sus mismos cuerpos desde lo que tienen por eso en el sistema si lo podemos comparar con el sistema que estamos viviendo cuando las mujeres que son las más oprimidas del sistema que generalmente son las mujeres racializadas pensemos en México en las mujeres indígenas cuando se empiezan se empieza a mover la resistencia desde abajo se empieza a mover todo el pastel y eso es interesantísimo y yo quiero hablar de este personaje que es una traidora de género que como es fértil le permiten de hecho la hacen una handmaid pero la encuentran que tiene una relación con una de las marzas marzas como les decía mariana son las que hacen los cuidados son las que cocinan las que lavan etcétera y a ella no la matan pero le hacen una mutilación genital porque recordemos que hablar de mujeres y placer es una cuestión muy complicada en el sistema que vivimos entonces ahí otra vez se vuelve a replicar o sea de nuevo Margaret Atwood no estaba diciendo no estaba escribiendo algo que no estuviera pasando es algo que pasa que claro ella lo lleva a los límites pero si nos vamos por ejemplo los estados totalitarios o por ahí algunos estados latinoamericanos del sur en donde tienen presidentes que empiezan a quitar derechos a las poblaciones LGBT a las mujeres derechos a decidir sobre el cuerpo hacia cuando quiero embarazarme si quiero embarazarme como quiero embarazarme a mi sexualidad a una terminación legal del embarazo todo eso tiene que ver con controlar nuestros cuerpos y entonces en este lugar en Gilead la resistencia se empieza a armar desde la resistencia de las mujeres o sea son ellas las que empiezan a mover todo el pastel hay que puntualizarlo en realidad en esta serie lo que visibiliza es que todo todo gira en torno a el cuerpo de la mujer a la fertilidad en la mujer ese es el valor y todo lo demás queda puesto aparte el pasado de estas mujeres sus intereses personales simplemente se convierten pues su cuerpo se convierte en una moneda de cambio para traer nueva vida esa es la base de la historia y todo lo demás está en función de ello bueno yo agregaría que está la base de la historia es el control del cuerpo de la mujer para asegurar la vida que es la única opción que se le ocurre a estos hombres porque es la opción más segura para ellos porque el otro aspecto es el placer de ellos en toda la serie y en la novela lo único que se ve es que ellos son los que pueden acceder a el lugar en donde están las yesebers que son sometidas sexualmente como lo que conoceríamos como trabajo sexual esclavizado como trata de personas entonces en todo momento ellos necesitan tener el control de la población desde el poder porque si no se sienten amenazados entonces es interesante porque sometiendo la vida y sometiendo los cuerpos quieren rescatar la vida y eso pareciera ser también algunas propuestas políticas de hoy y tenemos que decirlo con todas las letras porque yo estaba viendo la serie cuando ganó Trump en los Estados Unidos y yo escuchaba a Trump y veía a los comandantes de Gilead y decía Dios me libre que Margaret Atwood sea profeta y no escritora de ficción y cuando le escuché a Bolsonaro y cuando escucho mi ley se me ponen los pelos de punta y una cosa interesante bueno y cuando escucho alguna gente también aquí muy cercana en México y Nuevo León etcétera etcétera que dices tú oye ¿no? qué miedo me dan porque también un tema interesante es que en la serie las mujeres tienen como un uniforme que las distingue ya lo mencionaba Mónica es visualmente precioso porque se juegan con los colores ¿no? entonces las esposas están de azul las Hanmes están de rojo pero una característica de las Hanmes es que tienen una gorra que no les permite ver a los lados solamente al frente que además les llaman alas exactamente y no les permiten verse entre ellas y las hacen caminar en pares para que una vigile a la otra y si la otra hace algo malo a la que va con ella también la castigan entonces a menos de que hable y lo delate y a menos que la delate entonces eso también es interesante como la opresión a veces para sobrevivir nos obligan a no vernos entre nosotras y a como ya lo vimos someternos entre nosotras y como en la serie se ve y en la novela que es a través de la búsqueda de esos lazos y de esa resistencia y del atreverse que empiezan a encontrar estos personajes liberación ¿no? Adelante, adelante Hay un personaje porque aparte hay mucha violencia física para disciplinar y que generalmente se ejecuta entre ellas mismas es decir hay ciertos rituales en donde no te voy a violentar yo a veces sí ¿no? pero ¿cómo nos violentamos entre todas para hacer a todas parte de ese sistema de disciplinamiento? Y hay una de ellas que le quitan un ojo que le sacan un ojo y ella se vuelve loca ella su escape es la locura y es un personaje bien interesante ¿no? porque también se forma como ahí parte de la resistencia en fin no se los quiero espoilear este sistema de disciplinamiento ¿cómo funciona en el mundo real? pues a través de los productos culturales a través de la prensa a través de todos estos discursos de cómo es ser una buena mujer ¿no? sé que no estamos en la edad media y la casa de brujas pero hagan de cuenta ¿no? las redes sociales la cancelación entonces ahí está ese sistema de disciplinamiento entre todas las mujeres también funciona y por supuesto que la historia en esta historia de resistencia y en esa historia porque hay un tema muy interesante en cómo se van saliendo de Estados Unidos de la República de Gilead y cómo hay países que los acepta como refugiados y bueno si este ya es un spoiler gigante pero al final logran sacar a varios de los niños que habían nacido dentro de la República de Gilead y mucha de la preocupación es cómo van a cambiarles el chip de cómo estuvieron criados socializados socializadas socializades a pensarse desde una subjetividad que no es esa si abrirse al mundo tener libertad etcétera ¿no? eso es algo como los desprogramas como los desprogramas exacto ¿no? y a lo mejor ahí en el tema de las infancias de Gilead es que tampoco dejan que las criadas cuiden de sus hijes sino que solamente entregan el bebé y se tienen que regresar para ir a reproducirse con otra familia para que no exista un vínculo con ese bebé ¿no? pero al mismo tiempo los bebés son educados en escuelas del Estado que les enseñan cómo debe de ser el sistema y cuando los niñes salen una de las cosas a las que se enfrentan es ok ¿cómo los desprogramamos? pero sin decirles también que son huérfanos que son el resultado de la opresión ¿no? que son el resultado de una violación o sea eso también implica asumir tener que decir explicarles a los niñes el mundo del que vienen ¿no? y eso me parece muy interesante porque es un tema con las infancias hoy ¿no? de que están creciendo en un mundo que es cada vez más violento están creciendo en un mundo en el que cada vez se les encajona más en los roles de género todavía es obligatorio usar falda en muchas escuelas y se causó un escándalo cuando las niñas no cuando sabemos que la falda es muy incómoda para jugar en el recreo todos los que nos hemos puesto siempre hemos sabido eso y cómo las infancias pagan las consecuencias de las injusticias de los adultos ¿no? eso también me parece importante porque en la serie se ve también de manera muy clara yo quisiera profundizar un poco en eso porque vamos a tener un poquito de espacio para preguntas y mi pregunta sería ¿cómo nos desprogramamos? justo ¿qué podemos hacer? ¡qué interesante! pues mira conciencia crítica ver más allá cuestionarte o sea es bien importante todo el tiempo si no te puedes cuestionar si no puedes entender cómo construiste esta identidad y ese es un ejercicio que deberíamos todos y todas hacer todo el tiempo ¿no? cómo construir esta identidad de género de religión de valores morales de ciudadanía desde dónde soy mexicano mexicana chilango regio cómo construir la masculinidad mi feminidad qué otros deseos creo que es eso ¿no? creo que podemos empezar por nosotros digo no lo tengo no te puedo dar una respuesta como tal pero sí claro porque pues recordemos que el género no es otra cosa más que un modelo de organización ¿no? ¿qué es el...? no eso que el género se nos impone por eso vean la serie vean la serie y la serie les va a ayudar a desprogramarse y además vean la serie no la hemos mencionado pero pareciera por un poco incluso lo que estamos diciendo ahorita que Jun aparece en este lugar y ahora tiene que servir con esta función pero en realidad la serie y eso es algo que hace muy bien con todos los personajes es que nos va mostrando su pasado y entonces sabemos que Jun es una mujer que estaba casada y que tenía una hija que estaba este es el primer episodio que estaba buscando huir de este estado justamente para tener una vida adecuada y pues obviamente parte del misterio también estará en si va a poder recuperar su libertad si va a poder reencontrarse con su hija si va a poder reencontrarse con su esposo y qué pasó alrededor de todo esto ¿no? entonces claro no es una mujer que pareciera ser que exprofeso solo está para este objetivo no hay hay una vida antes y quiere tener una vida después y también está enojada claro y el enojo la mantiene viva y eso me recuerda mucho a una feminista negra maravillosa que se llama Audrey Lord que tiene un ensayo que dice las funciones del enojo y las funciones de la rabia y entonces dice no debes dejar que la rabia te carcoma pero sí tienes que usar la rabia para convertir y conectarte con tu fuerza ¿no? entonces la capacidad eso me parece bien interesante porque June no está resignada sino que está enojada eso le deja sobrevivir exactamente y también luchar ella empieza ¿no? ella empieza a conectarse con la resistencia porque está molesta y enojada por las injusticias que sufrió entonces eso también a mí me parece importante como mensaje porque pareciera ser que tenemos que resignarnos a nuestra realidad y que sacrificarnos ¿no? sacrificarnos por ejemplo por el bien de las infancias someternos por el bien de las infancias ella no se somete por el bien de su hija ella la busca y busca liberarla y liberar a los niños ¿no? de ese sistema patriarcal es lo contrario de lo que la sociedad le pide a las madres abnegadas y resignadas al sistema entonces eso también me parece un mensaje muy potente y que en la serie se ve y se ve también como las mujeres tenemos derecho a responder agresivamente ante las agresiones que es un tema tabú en realidad porque resulta ser que nosotras no podemos ser agresivas ¿sí? y yo no estoy diciendo que tengamos que serlo porque luego me dicen ay Mariana es que tú estás incitando a la violencia no simplemente estoy diciendo que el hecho de que no se puede imaginar una mujer vengándose de el vato que la violentó es parte del sistema patriarcal porque por ejemplo las películas de venganza hablando de productos culturales de hombres me decía una alumna Mariana John Wick mata medio medio Chicago porque mataron a su perro y nada más por eso se venga porque le mataron al perro y hay como tres o cuatro películas y acá si hay escenas donde las morras se vengan feo feo y dices tú chale ¿no? pero luego dices a ver ¿por qué no poner eso en una ficción de una mujer que simplemente lo único que quiere es venganza eso asusta mucho y ofende cuando hay miles bueno yo nací con Rambo ok y nací con todos estos vatos que se la pasan matando a diestra y siniestra con las pistolas pero la escena de una mujer vengándose a mis ex amigos patriarcales se ofendieron de que ¿cómo esa serie lo que está incitando y yo vato? te la pasas viendo violencia todo el tiempo juegas en el Nintendo matando gente y porque estas morras se vengan estás asustado y escandalizado ¿no? entonces también juega mucho la serie sobre todo con las representaciones antifemeninas muchos de los personajes hacen cosas que hicieran o que los hombres harían en caso de opresión pero que cuando las ves que las hace una mujer como que te saca de onda que me conecta perfecto por cierto con una recomendación hermosa venganza o promising young woman creo que también justo le da el clavo bueno tenemos espacio para preguntas la verdad es que si no nos seguiríamos aquí platicando de la serie que tiene mucho mucho para seguir conversando pero bueno queremos conversar con ustedes así que vamos justamente a preguntas del público ¿me paro? claro que sí a ver ¿se escucha? sí ya me dijeron que me pare mejor bueno felicidades la verdad es que este tipo de pláticas de que un libro detone todas estas pues series y que enriquezca lo que son las industrias creativas pues realmente hay que platicarlo yo sé que el tema les apasiona a los tres pero ahorita escuchándolos algo que me vino así a la mente que nunca lo he preguntado es ¿hay alguna región o algún país donde se estén viviendo estos valores estos anhelos de lo que debería ser la relación hombre-mujer en el mundo que ustedes hayan identificado como diciendo esa sociedad es la que más rápido está yendo a vivir esos valores o esos anhelos ¿existe alguno? pues no hay territorios hay derechos ganados que no debería de ganarse un derecho pero mira si nos vamos desde una medición sumamente comercial capitalista hay un reporte que hace el World Economic Forum que se llama el Gender Gap Report y ahí hablan de la brecha de género y el país que más cerrada tiene la brecha de género es Islandia en América Latina los países que más cerrados tienen la brecha son Chile son Costa Rica y creo que ya y quizás a lo mejor también puntualizar que el patriarcado las desigualdades de género son de Occidente son de la modernidad occidental entonces en tanto que la modernidad occidental ha penetrado y está penetrando a muchas otras civilizaciones en el mundo y a otros pueblos originarios también esto es complicado porque en todas partes encontramos la cultura occidental y los valores occidentales yo diría que las compas zapatistas han logrado relacionarse con sus compañeros y con sus compañeroas porque así lo llaman de otra manera y las comunidades zapatistas los caracoles están organizados desde un lugar mucho más igualitario que las sociedades occidentales no sé tú qué opinas pero yo diría que ahí lo que también tenemos que saber es que el género como lo conocemos mujer-hombre es una colonización occidental aquí en estos territorios que ahora llamamos América Latina había otras identidades había también algunas otras relaciones de género pero eran otras no eran hombre-mujer y es muy difícil es una excelente pregunta es muy difícil porque es una manera en cómo estamos organizados es decir todo el sistema incluso el capital está basado en esta estructura en donde las mujeres cuidamos o se espera que cuidemos y maternemos y tengamos hijes y los hombres proveen es decir el capitalismo como lo conocemos necesita que existe el patriarcado el patriarcado es el orden de todas las cosas mujeres cuidan ese trabajo está invisibilizado hombres trabajan y eso se considera trabajo y está remunerado y ahí se esconde mucho trabajo de la naturaleza de las mujeres etcétera entonces revertir o subvertir es lo que buscamos y por eso salimos a marchar y por eso problematizamos porque es muy difícil cambiar un sistema allá hay algunas otras preguntas gracias nos escuchan bien sí bueno pues Mónica Gavarrot y Andrés qué bueno que viene y sobre todo la argumentación que utilizan refleja que es una disciplina académica no es una afición gusto club de amigos eso es muy muy bello en ese sentido que es disciplina académica que requiere concepto y lectura asimilación de conceptos aprendizaje también punto con lo que han platicado informado ahorita vamos a hablar del concepto de sororidad se aplica se descubre porque la sororidad de esperanza ¿verdad? parecería que es muy de denuncia y de información lo que han platicado y la esperanza pues la sororidad es la que nos puede brindar considero que puede haber sororidades de las que hacen el guión las guionistas y las mujeres que colaboran es una manera de sororidad al interior de la trama hay sororidad o no es un concepto que se esté considerando puedo estar equivocado deseo su opinión porque es un concepto que está enganchado con la esperanza de la equidad de género un concepto muy romántico pero da fuerza el escuchar ese concepto gracias muchas gracias por las dos preguntas quizás tomamos la otra y luego ya contestamos a las es que te veo como asustada no yo solamente quisiera aclarar algo digo las felicito por su digo talento hay solo que lo que sí quisiera aclarar es algo yo siempre he creído y créanme que soy feminista pero hay que ser objetivos el género es biológico el género es algo biológico sí la identidad es un constructo que igual por decir hay alguien que decide identificarse un hombre que decide identificarse como mujer bueno sabe perfectamente que no es así pero puede hacerlo y está en un respeto es ahí donde hablamos en la igualdad pero el género es algo biológico y otra cosa el que también es que bueno por ahí mencionaron y yo quisiera aclararlos porque pues yo crecí en esa doctrina no soy fanática créanme yo respeto y soy muy muy abierta a la diversidad de pensamiento pero sí decirles que hablando en doctrinas el cristianismo es el menos patriarcal el cristianismo nunca es patriarcal el cristianismo exactamente por eso los grupos patriarcales no lo quisieron porque trae la igualdad la dignidad entre hombre y mujer y aquí haz de cuenta que el patriarcalismo es la hegemonía del hombre en el sentido que viene desde milenios y milenios y milenios a través de cuestiones doctrinales y de ahí desde ahí se instituye de forma social y cultural como dice ¿cómo te llamas? Mónica como dice Mónica porque eso ha servido para que por ahí se hagan formaciones sociales y ha influido un tanto el capitalismo y todo este tipo de cosas pero bueno es solamente como una aclaración para pues un poquito solamente para poner en claro las ideas para que no nos llevemos en ideas confusas lo cierto es que sí yo creo que sí es bonito ir cambiando situaciones de visiones de ver la vida y aún dentro de las doctrinas pues hablar de situaciones complicadas y en esto que dices tú de la venganza mira yo yo soy una persona que estoy a favor de que hay que hay que hablar las cosas y hay que decirlas pero yo no a favor de la venganza no es lo mío y créeme yo no es porque sea mujer es porque siempre creo que si creemos queremos un mundo mejor si están los lugares para que tomen esas ideas y que nuestras pérdidas siempre hay que resignificarlas para que crezcan en cosas mejores porque si si caemos en una venganza si tú me haces algo yo voy te aviento y luego tú vas y avientas al otro y así vamos a terminar un mundo sin personas perdón te termino gracias bueno me toca a mí yo lo único que quisiera decir primero gracias Gerardo por la pregunta sobre la sororidad la sororidad nosotras desde el feminismo la hemos problematizado un montón porque pareciera ser que la sororidad nos obliga de alguna manera a esta solidaridad entre mujeres y nosotros y nosotros y nosotros creemos que es importante hablar de esos lazos y de esos vínculos comunes que tenemos más allá de nosotras es parte de ese feminismo entonces sí efectivamente vemos en la serie mucha solidaridad entre mujeres pero también vemos solidaridad entre clases entre hombres y mujeres etcétera con respecto al comentario de la compañera yo lo único que quiero decir es que precisamente la serie nos muestra los peligros de tratar de imponer una verdad por sobre otras es importante abrirnos a la idea de que puede haber muchas formas de construir la verdad porque lo que hicieron en Gilead fue eso decir esta es la verdad y la vamos a imponer por sobre estos cuerpos y precisamente la serie eso es lo que quiere cuestionar perdón tenemos que terminar Mónica una última frase para terminar por favor solo pues muchas gracias por escucharnos seguir pensando seguir problematizando sobre estos problemas que nos atraviesan de diferentes maneras no hay una sola manera que nos atraviese a todas las identidades a todas las cuerpos muchas gracias muchas gracias por la invitación la verdad es que los invitamos a seguir la conversación en Dilo con Igualdad de Género nos encuentran en Facebook en el canal de YouTube de Bluamedia les invitamos también a conocer el ABC del Género de Mariana Gavarrot y pues justo la invitación es Dilo con Igualdad de Género muchas gracias gracias agradecemos a Carlos Andrés Mendiela Hernández a Mónica Lloret Carrillo y a Mariana Gavarrot por su valiosa participación en el stand del TEC gracias gracias también al público asistente por su presencia les invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro de Monterrey además los invitamos a conocer el stand de las carreras de la Escuela de Humanidades de Educación que se encuentra a espaldas de este auditorio en los stands tendrán oportunidad de experimentar actividades de audio video procesos educativos acercamiento a la literatura entre otras actividades que hemos preparado para que conozcan más de nuestras carreras que tengan un muy buen día gracias 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 gracias